Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra, Abraham, en buena música. Abraham, en buena música. Le damos gracias a Dios por lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La alegría de vivir con la esperanza de la salvación, de ir al cielo, ir al cielo. Bendito sea Dios por todo lo que nos permite aprender, Señor, cuando sintonizamos a Radio Natividad. Y especialmente esta mañana con la humilidad, bendito sea Dios, nos alegramos de saber que el Señor va haciendo cosas grandes. Necesitamos escuchar, 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 escuchar. Gracias, Padre del Cielo, por el momento de, por este momento. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Fiesta en el Cielo, cuando un pecador se arrepiente hoy, debemos arrepentirnos justamente, ponernos en las manos del Señor, confiar y esperar en su infinito amor y su gran misericordia. Qué bueno que podamos siempre estar pendientes de toda la programación y, sobre todo, escuchar la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios tenemos que tener ese espacio abierto en cada una de nuestras vidas para saber escuchar la voz de Dios. De hecho, el primer mandato del Señor es escucha, Israel. Saber, escuchar. Por eso, despierta y escucha. Despierto siempre para escuchar que el Señor nos habla a cada uno de nuestros corazones. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hacemos la oración. Tenemos una oración por aquí. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, agradecido porque Tú me has concedido la dicha de abrir mis ojos al sol del nuevo día. Que sin duda estará lleno de alegría, enseñanzas, posibilidades para alcanzar más sueños y oportunidades. Para corregir mis errores del pasado y seguir adelante. Tú me has dado salud, me has dado esperanza. También un hogar, una familia que amo. Hay comida en mi mesa, tengo ropa que me abriga y también zapatos en mis pies. Tú has sido muy generoso conmigo. Por todo te doy gracias. Te pido, Señor, que nunca te apartes de mi vida. Pues cada día que pasa yo necesito más de Ti. Señor, mis sueños, mis ilusiones, mis más grandes anhelos y mis propósitos están puestos en Tus manos. Pues confío en Ti y en Tus promesas. Por favor, haz que Tu maravillosa bendición descienda sobre mí y la vida de las personas que amo y también sobre mi hogar. Te pido que nos curas con Tu preciosa sangre y alejes todo peligro, amenaza o mala intención. Camina junto a nosotros, Padre Celestial, y nunca te apartes de nuestra vida. Y cuando llegue la noche, pondremos nuestro ser como ante Tu hermosa presencia. Y en Tu magno amor descansaremos. Envuelve nuestras vidas de las vidas del mundo. Envuelve nuestras vidas y las vidas del mundo entre Tus brazos. Por favor, llévate todo miedo y preocupación que nos robe la calma y nos impide el sueño. Y llena nuestra mente con ideas de paz, amor, abundancia, calma y prosperidad. Amén, amén, amén. Qué bello de verdad. Por eso hoy es un día para dar gracias al Señor por su infinito amor, por sus cuidados amorosos. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros y se ocupa de nosotros. Dios se ocupa. Por eso tenemos que estar agradecidos por todo lo que el Señor nos da y por todo lo que el Señor nos permite. Por cada alimento que el Señor coloca en nuestra mesa. Cuántas veces somos tan desagradecidos. Somos igualitos como el pueblo de Israel. Que el Señor les daba el maná, las cuadornices y todo eso. Y sin embargo, estaban recibiendo eso con mucho desagradecido. Muy desagradecido el pueblo de Israel. Y es que el pueblo, hoy nosotros, pueblo de Dios, también seguimos siendo desagradecidos con el Señor. Por eso alguien decía que las bandejas del cielo, las de las peticiones suben full. Pero las bandejas de acción de gracias son tan poquitas. Porque no sabemos ser agradecidos con nuestro Dios por todas las cosas maravillosas que Él nos da. El hecho de poder respirar con libertad es una gracia muy especial. Tener el agua, el sol que calienta nuestros cuerpos, la vida, el aire, todo lo que hay es para darle gracias, gracias, infinitas gracias a nuestro Dios. Estar siempre agradecido, muy agradecido con nuestro Dios. Porque Él se ocupa de nosotros, somos sus hijos muy queridos. Él es nuestro Dios, somos su pueblo. Así que agradezcámosle al Señor por todo cuanto Él nos da. Y decirle gracias, gracias, gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque tengo un Padre bueno que se ocupa de mí en cada momento y en cada instante. Por ese Padre que me dice siempre, te amo, eres de gran valor y yo te aprecio. Te amo, te amo, saber que Dios nos dice a nosotros que Él nos ama, que Él nos aprecia y que para Él somos de gran valor. Así que gracias, gracias Señor por todo, gracias. No tengas, dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 13, del 8 al 10, dice, No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Uy, el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que, el problema grave, la clave de todo está aquí. Si antes fue precisamente la clave de estar en comunión con Dios era comer de todos los árboles menos de ese. Y ahora Dios mismo ha venido a esta tierra a decirnos que nos da otra oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que nos da? Comer del árbol. No, 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 no. Es, la clave está en amar. Isidra, mira esto. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya con toda la ley. Entonces, ¿antes era qué? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que en el paraíso? Dino tú. Ajá. En el paraíso, ¿cuál fue el mandato que nos, cuál fue el mandato que nos dio el Señor? Bueno, mi amor, yo quiero que tú me contestes. Porque tenemos que estar de acuerdo. Imagínese, los esposos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Precisamente porque el enemigo le puso la conchita en mango. Y entonces dijo, de modo que ustedes, Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Eso no fue lo que el enemigo. Y entonces la explicación y tremenda, tremenda palabra, dice Eva, dice, pues sí, no debemos. Entonces empieza a hablar de la palabra de Dios. Hablar de lo que Dios dijo. Tenemos, podemos comer de todos los árboles menos de ese. Bueno, entonces ahora Dios mismo viene a esta tierra para darnos una nueva oportunidad a la humanidad. ¿Cuál es la nueva oportunidad? El mandamiento del amor. Ah. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Esa es la medida. ¿Y el que ama? Aménselos unos a los otros como yo los he amado. El que ama ha cumplido justamente la ley. Ha cumplido ya con la ley. Un nuevo mandamiento os doy, dice el Señor. Un nuevo mandamiento os doy. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Y como nos amó el Señor hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Nos dio su vida y nos amó. Y nos amó hasta el extremo. Hasta el extremo. Hasta el extremo de quedarse con nosotros hasta la consumación de los siglos. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Vamos a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuál es el ejemplo de nosotros? Vamos a colocar aquí la vida de la humanidad. Fíjate tú, en la casa. Resulta que llegó alguien a comer y resulta que no tenía hambre porque venía lleno. Entonces agarró el almuerzo y lo metió a la nevera porque se lo comía más tarde. Porque no tenía hambre. Pero resulta que la mamá, la mamá que cumple los mandamientos de la ley de Dios, llegó el primo ese, el sobrino ese, malasangroso, que va a la casa. Y entonces la mamá que tiene esa ternura le sirve la comidita que el otro había dejado. Que el otro había dejado. Y el primo que tenía la nariz afiluda del hambre. Y bueno, y en dar la satisfacción. Ay Dios se lo pague tía, que no sé qué, que no sé qué más. Y se comió esa comida. Pero el problema para la pobre mamá, cuando llega por allá a las 3 ya tiene hambre. Y entonces a las 3 de la tarde ya tiene hambre. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se forma el lío porque no está la comida. Se forma el lío. ¿Y dónde está? ¿Y quién se la comió? ¿Y quién se la comió? Y forma ese lío. Y no sé qué. Y la pobre mamá casi que le da un mal del susto de todo el problema que se formó por un almuerzo. Ese es la manzana de la discordia. Ese es ahora el nuevo mandamiento que nos deja el Señor. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que cubre todos los demás mandamientos? O sea, que si tú entras en esta dimensión, usted va a tener la salvación. Usted va a poder ir al cielo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Dice Romanos 8. Romanos 13, perdón. El versículo 8. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo. No, al primo ese malasangroso que le viene en la casa, no, ese no. No, a ese. Al que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. O sea, que el que ama. Toda la ley ordenada. Ajá. Porque el que ama, el que ama, dice, en efecto, los mandamientos, ahí se cumplen los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? A ver, si me dicen ustedes lo que están escuchando. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas. Aplazada, doña Isidro. Ah, escucha a Israel. ¡Aleluya! Escucha a Israel. ¿Por qué la humanidad antigua pecó? Porque Adán y Eva, precisamente lo prohibido fue lo que hicieron. Porque la influencia, una influencia maligna nos hace actuar a nosotros con egoísmo. Somos muy egoístas y podemos salir aplazados en el examen que vamos a ser examinados por el amor. Entonces, ahí en ese examen salimos muy buenos hablando por radio. Ah, esos hijos son buenos los tipos de aquellos que conocemos. No tengas deudas con nadie aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Uy, entonces... Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. ¿Y el prójimo cuál es? El que está más próximo a nosotros. No, ese que está en la familia que no nos gusta, que habla de otras cosas que a nosotros no nos gusta. Y que casi que lo despido. ¿Cómo se llama eso? Ay, discúlpeme que tengo que ir a hacer otras cosas. O discúlpeme que tengo una llamada. Y le corta la nota, la comunicación que tiene con esa persona. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente esto. No tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Ha cumplido toda la ley. Y entonces, ¿cuáles son los... Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que el amor se cumple perfectamente. Así que el amor se cumple perfectamente la ley. Entonces, imagínese, por ejemplo, que usted está haciendo una cola y a alguien se le colea. Cuénteme. Cuénteme. Ali, Ali. Pregúntenle a Ali para que vea cómo sale raspado a Ali. No, hombre. Bueno, pero... Sepa, un momentico, yo estaba primero. Oye, Dios mío, Señor. Eso nos cuesta amar. Amar. Eso nos cuesta mucho, Dios mío, Señor. Señor, entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Los diez mandamientos se encierran en dos, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha a Israel. Escucha a Israel, porque tenemos que escuchar. El problema de nosotros es que no escuchamos. Y como no escuchamos, no podemos entender que Dios nos puede dar aprobación para ir al cielo cuando nosotros tenemos amor. Cuando nosotros somos capaces de entender por qué San Pablo escribe. El amor todo lo perdona. El amor... Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo espera. No se hace lo importante. No busca su propio interés. No busca su propio interés. No busca su propio interés. Es paciente. Es paciente. Es paciente. Servicial. Sin envidia. No quiere aparentar. No busca su propio interés. No busca su propio interés. Entonces, imagínese usted, ¿por qué vamos a ser examinados cuando vayamos? San Juan de la Cruz decía eso. San Juan de la Cruz, ¿qué decía? Que en el final de nuestra vida seremos examinados por el amor. Seremos examinados por el amor. Seremos examinados por el amor. Dios mío. Por eso no hay amor más grande que aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. El amor de Dios manifestado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. O sea, el gran amor de Dios, porque lo hizo porque éramos buenos, no lo hizo para darnos. Por la muerte de Jesús, danos la salvación y la vida eterna. Por la muerte de Jesús, manifestar, Dios Padre, su gran amor por cada uno de nosotros. Él que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues no es difícil amar, ¿verdad? Porque amamos a los que nos hacen bien, a los que nos caen bien, a los que de pronto vamos a recibir un favor de ellos. A eso sí, pero los que no nos caen bien ni nos hacen el bien, pues nos cuesta muchísimo amar. Pero a esos son los que el Señor nos manda amar. Y amar como el Señor nos amó hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. El hombre propone, pero ya ve dispone. Proverbios 16.1 El hombre propone, pero Dios dispone. Sí, Señor. Por eso tenemos que estar bien despiertos para escuchar lo que Dios quiere de usted y de mí hoy. Hoy es la oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando aprendimos a rezar, la primera oración que aprendimos fue que el día de hoy es muy, pero muy importante. Y usted quiere ser feliz, ¿ah? Usted quiere ser feliz. Pero eso me encanta también, ¿no? Hoy es el día, ¿no? Ah, hoy es el día, sí, Señor. Hoy es el día. Entonces, hay un título aquí del Salmo 112, la dicha del hombre, la dicha, la dicha, aleluya, Dios mío, Señor. La dicha del hombre honrado, la dicha es sinónimo de felicidad, ¿no? Sí, Señor, esa es felicidad. ¿Quieres ser feliz? Bueno, también. Comience por ser más egoísta. Mire, pídale al Señor que le sane a usted y a mí y tenemos que pedirle al Señor que nos sane y nos libere del egoísmo. El egoísmo es el que nos lleva a nosotros a la infelicidad porque somos infelices. Nosotros queremos que todo el mundo ande como, que, que, ¿cómo ande? Al ritmo mío. ¿Ah? Al mi ritmo. Al ritmo mío, sí, Señor. Y como, que piense como yo pienso. No, güey, ¿cómo se? Si usted es un egoísta, si usted y yo somos unos egoístas, ¿cómo vamos a pensar? Como, no, no. Fíjese bien. El Salmo 112 dice, feliz el hombre, feliz. Mire la palabra feliz. Esa palabra la anhela usted. Usted hace cursos para, para encontrar la felicidad. Va al psiquiatra, al psicólogo y está anhelando que, que sanarse de esa depresión, de esa situación. Pero resulta que, que todo eso es producto del egoísmo. El egoísmo. Porque nosotros no hemos aprendido. Todavía no sabemos cuál es el primer mandamiento. Le pregunto ahorita a los que sintonizaron en este momento esta emisora. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y sabe usted que, 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 que no lo sabe? ¿Por qué? ¿Cuál es, Isidra? Voy a preguntarle a Isidra, pues. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. Ah, entonces tenemos que bien, estar bien despiertos para poder escuchar, porque nos quedamos dormidos. Y dormidos nos llega la, como dijo mi mamá, nos llega la pelona y entonces sí es verdad. Ah, fíjese bien. Feliz. Feliz. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandamientos. Feliz. Su mandamiento. Feliz. Feliz. ¿Quién es feliz? El hombre. Que honra al Señor. Y se complace en sus mandamientos. Fíjese que el ciento veintiocho nos dice, feliz el hombre, feliz, que, feliz, tú que honras al Señor y le eres obediente. Feliz tú. Feliz tú. Que honras al Señor y le eres obediente. Feliz es honrar y obedecer. Entonces este ciento doce nos va a decir, feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de cada uno de nosotros? Pues nuestros hijos, nuestros hijos. Yo estoy contento en este momento porque el nieto mío está cumpliendo años. Hoy, un día como hoy, nació mi nieto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado. Vaya como dice en la tuya. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Y tendrán poder en la tierra. Mire, usted, mi querido oyente, usted tiene que despertar y escuchar. Hoy es el día, precisamente, de que usted despierte y escuche. El egoísmo te puede llevar precisamente a la tumba y entonces encontrarse que usted tiene que hacer un examen para poder entrar a la gloria de Dios y sale aplazado. ¿Por qué? Porque resulta que usted, con lo primero que empezó a ser egoísta fue con la familia suya, precisamente. ¿Y a quién tenemos que nosotros conquistar? ¿Usted va a salir con una biblia por allá a predicar y a escribir cosas en las paredes para poder hablar de Jesús? No. Comience con la familia suya para que usted lleve a su familia a los pies del Señor. Por eso es importante que nosotros podamos provocar, justamente, o sea, estamos viviendo una experiencia de fe, ¿verdad? Ajá. Pero muchas veces se convierte esa experiencia de fe en una experiencia, sino que nos ven como fanáticos. Ajá. Como que, o porque vivimos desfasados. Una cosa decimos y otra cosa es la que hacemos. ¿Cómo? Desfasados. Desfasados. Una cosa es lo que decimos. Una cosa es la que decimos. Y otra es la que hacemos. Pero cuando hay esa, digamos, comunión o esa sintonía entre lo que decimos y hacemos, pues eso va a provocar en el otro comportarse como nosotros nos comportamos. ¿Qué está pasando con esta persona? Ah, porque una persona que ora, porque una persona que busca a Dios, porque una persona que lee la palabra, porque entonces eso va a provocar en el otro también la búsqueda del Señor. Por eso es tan importante el testimonio. El testimonio arrastra. El testimonio arrastra. Por eso qué bueno que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos dice. Este salmo es hermoso. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. En su casa, mira esto mi amor, en su casa hay abundantes riquezas. ¿Por qué? Porque precisamente usted comienza con su familia a ser menos egoísta y a morir a veces, porque a veces nos toca que callarnos la boca porque, porque, por alguna cosa, por alguna, por alguna necesidad de la familia. Entonces, ¿qué sucedió? Que nosotros empezando por, empezando por la comida. Yo no, yo les, yo he oído muchas cosas duras y por tazos y golpes y cierran la nevera con esa, que casi que la rompen. Yo lo que tenía aquí se lo comía, se lo, ni siquiera se lo comieron, sino se lo jartaron. Y para no decir otras palabras que, que se dice que, uy, vulgarmente. Entonces, diga conmigo, diga conmigo, amigo oyente, no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Fíjese que dice... Dice, pero perdón, mi amor, no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué, por qué, por qué no me hace daño a mí lo que salió de la boca? Porque yo digo una, una, en ese momento eso es una maldición para, para ese hijo, esa hija, ese, eso. Y entonces, quince años después, o diez años después, o ocho años después, o seis años después, esa maldición que salió. Ay, Dios mío, ¿cómo la puedo recoger? Y entonces empiezo a ver el sufrimiento. Y empiezo a orar por esa persona, por ese hijo, por esa hija. Y no me he dado cuenta que hace mucho tiempo salió de mi boca esa consecuencia. Y el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Fíjese que el versículo 3 dice, en su casa hay abundante riqueza y generosidad, y su generosidad es constante. No una vez es sí, otra vez es no, sino su generosidad es como constante. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados. Para el que es compasivo, clemente y justo, brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados. Para el que es compasivo, clemente y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. Y miren, el signo es admiración. El hombre justo será siempre recordado. Siempre recordado. Por eso es tan importante el testimonio, ¿verdad? El testimonio predica por sí mismo nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra manera de ser y de actuar. Va a arrastrar justamente a otros también y provoca en el otro ser diferente. Porque sabe que pasa algo en esa persona o pasa algo en nosotros y entonces los otros ven. Y eso les va a llevar justamente porque van a enterarse en que todo es porque se busca o si estamos en contacto con Dios, estamos en contacto con la palabra, estamos en contacto en esta búsqueda permanente del Señor. Entonces eso va a provocar en el otro también lo mismo. Por eso el testimonio es tan importante. Mire, fíjese usted, Isidro, lo que dice el 7. 112.7. No tiene miedo de malas noticias. ¿Ok? No tiene miedo de malas noticias. De malas noticias. Y cuando tú ves esos mensajes que le mandan a uno, oye, Dios mío, precisamente por eso no tiene miedo de malas noticias. ¿Por qué? Porque la generosidad lo lleva a las consecuencias de esa generosidad. Por inercia, por inercia, va a llegar a tener bendiciones y riquezas en su casa y se mueve su economía mejor. ¿Por qué? Porque usted comienza a ser generoso, generosa. ¿Y dónde aprendemos la generosidad? ¿Dónde nos la aprendemos? ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde aprendimos? Yo escuché por qué las cosechas de mi suegro y mi suegro era, en ese entonces, era mi tío, ¿no? Entonces, yo estaba en su casa y entonces yo recuerdo que las mejores papas las ponía precisamente en una esquina de la sala y entonces esas papas las tenía amontonadas ahí y decía con toda la fuerza y la seguridad, esta es para los pobres. ¿Y entonces qué sucedía? Porque él tenía una filosofía, él decía, la persona que uno le da, dice, bueno, que el Señor se lo devuelva, mi papá se llama Alejandro, que el Señor se lo devuelva a don Alejandro. Entonces, dice, si yo doy unas papas, en la cosecha unas papas pequeñitas le dicen circua. Entonces, él decía, si yo les doy de la circua, pues eso es lo que me va, el Señor me va a devolver, pero si yo le doy de lo mejor de la cosecha, pues la próxima cosecha va a ser muy buena. Y de hecho, así era. Y yo también tuve una mamá que tenía una dispensa, se le llamaba la dispensa, yo no sé si ustedes conocen esa palabra, la dispensa. ¿Sí? ¿Usted conoce esa palabra? Sí, donde se guardan los alimentos. Ajá, entonces, saque de la dispensa para darle un socorro a la viejita tal que está ahí, que está pidiendo un socorro. Entonces, saque de la dispensa. Entonces, cuando uno iba a la dispensa, en mi casa era por bultos, por bultos, por bultos. Entonces, ¿cómo era? Pues veía que rendía las cosas porque era precisamente el dar. Eso lo aprendemos desde el hogar. Fíjese que en el versículo 8, mire lo que dice. Su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con burla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los maldados fracasará. Entonces, que el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. A ver, póngase una almohada, mi querido amigo, en la, ¿cómo se llama? En su codo, para que usted comience a empezar a ver. Por ejemplo, esta mañana aprendíamos de la humilidad del sacerdote. El dar, por ejemplo, usted ya sabe dónde puede depositar sus ofrendas para sostenimiento de esta emisora. ¿Sí? Bueno, precisamente necesita saber eso para que usted sea, para que comience a cantar un canto que aprendimos del padre Lucas. Un buen día en la iglesia Coromoto, que fue invitado de Bolivia, era el padre Lucas, y entonces por el padre Roberto, precisamente en una asamblea. Y aprendimos un canto que dice así, mire. El dedo gordo se mueve, se mueve, se mueve. La mano también se mueve, se mueve para el Señor. Y la cartera también se mueve, se mueve, se mueve. La cartera también se mueve, se mueve para el Señor. Den, y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que mida, serán medidos. Lucas 6.35. ¿Sí? 35. No, 38. Lucas 6.38. Esa es una experiencia hermosa que el Señor nos regala y que tenemos que comenzar para aprender a hacer, es para enseñar a nuestra familia a que no sean egoístas, porque la gente egoísta, los pichirres, ¿qué le pasa a los pichirres, Isidro? Pues, les va a faltar de todo, porque justamente nadie, o sea, en la misma manera que nosotros nos comportamos, así se van a comportar con nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante este Salmo 112. No tienen miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con burla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante. Fíjense, en dos veces vamos a encontrar su generosidad constante. En el versículo 3, cuando dice, en su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Aquí nos vuelve a hablar justamente de esa constancia, porque no es cuando, de vez en cuando, cuando se nos, de pronto, se nos, bueno, nos parece que debemos hacerlo, no, sino que haya constancia. Reparte limosna entre los pobres, el 9, ¿no? Sí, reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante y levanta la frente con honor. Pero yo les digo, mire, para que aprendan, aprendan, comiencen con su familia, sean menos egoístas con su familia. Como se llama, como era que decía mi mamá cuando estaba, cuando estaba repartiendo comida, decía, este, vamos a dejar esto por, por, para las ánimas, decía ella. Pero era porque precisamente de pronto llegaba alguien con hambre y entonces fácilmente le preparaba una comidita. Y entonces resulta que, que yo, que, que bueno, eso es, eso es lo que nos, nos permite al Señor ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque, porque feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. ¿Qué dice el Salmo 112? Oiga, ¿qué tal si lo leemos, si lo leemos, si lo leemos, si lo leemos? Y algún día sale, sale algo bueno de nosotros, el Salmo 112, algún día comenzamos empezando por la casa. Por favor, empecemos por la casa. La primera gente que tenemos que tener, convencer nosotros de, de que, de que, ¿cómo se llama? De, 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 de cumplir los mandatos del Señor es precisamente a nuestra familia. Y a nuestra familia no le vamos a estar abriendo la Biblia. O sea, mire lo que dice aquí, si se va a condenar, si viene al infierno, ¿no? Es, como dijo, a ver, ¿cuál papá fue que dijo Isidra? Dice Pablo, San Pablo VI, que decía que el mundo de hoy necesita más testimonio que palabras. Más testimonio que palabras. Porque es que el testimonio realmente arrastra, el testimonio tiene... Es un poder de convocatoria. Sí, entonces, de nuestro comportamiento, van a, justamente, muchas otras personas van a querer justamente eso. Pero, ¿por qué? Porque hay, dice, feliz el hombre, que honra al Señor y se complace en sus mandamientos. Cuando hacemos lo que al Señor le agrada, de esa manera estamos honrando al Señor. Honra al Señor. Voy a ver el 128 que nos dice. Feliz, feliz el hombre. Feliz el hombre. Oiga, usted está diciendo el 128. Vamos a echarle una ley. A ver qué pasa. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. Ese es el Salmo 128. Feliz. Comienza también con feliz. Esa palabra le gusta a usted mucho, ¿verdad que sí? Sí, señor. Y a mí también. Y a todos los que están escuchando Radio Natividad. Feliz. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Los que están escuchando esta emisora, porque recuerden que, ¿cómo se llama? Este mensaje es universal. Es para todos. Ojalá y todas las emisoras pudieran transmitir este mensaje. Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Será feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una bicargada de uvas. ¿Cómo será tu esposa? La mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa. Tus hijos alrededor de tu mesa. Bien criaditos, bien maiciaditos, bien, ¿cómo se llama? Bien alimentaditos. ¿Por qué? Porque en su casa hay... Porque, a ver, a ver, a ver, el hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme. No, no. ¿Cómo es que dice aquí? Abundante riqueza. En su casa hay abundantes riquezas y su energía es constante. Y aquí dice, comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Y dice el seis, ciento veintiocho seis, que llegues a ver a tus nietos. ¿Cómo? Que llegues a ver a tus nietos. Yo le doy gracias a Dios por mi nieto que está cumpliendo, Rafael Alejandro, está cumpliendo años. Hoy, mi nieto, precisamente ya en Atalanta. Bendito sea Dios que el Señor los siga bendiciendo y bendiga a esa familia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cumpleaños feliz para Alejandro. Sí, señor. Eso es lo que necesitamos. Vamos a una pausa. Ya está el cumpleaños, ¿no tienes? ¿Ah? Tenemos el cumpleaños. También tenemos el cumpleaños. Una señora que se llama, dice buenos días, señor. Él dice muy buenos días, señora. Ali es el nieto de la señora Mireya. Mi hermano, mi mamá, están en Medellín y hoy está cumpliendo años tres, hoy tres de noviembre. ¡Ay, cumpleaños! Otra persona que está, Eli se llama, dice muy buenos días, señora. Es el nieto de la señora Mireya. Mi hermano, mi mamá, están en Medellín y hoy está de cumpleaños. Hoy, tres de noviembre. Aleluya, gloria a Dios. Con los cumpleaños de este día, feliz cumpleaños, de verdad, con el canto de cumpleaños feliz que el Señor les bendiga. Que hoy sea un día de gran bendición, porque de verdad que es un regalo de Dios. El llegar justamente al día de nuestros cumpleaños para agradecerle al Señor, porque nos dejaron vivir, porque otros toman decisiones. Ay, mira, se fue el tiempo. Tengo otro mensaje, dice, buenos días, señora, señora Liz, señora Isidra, Dios me los bendiga, profesor Carlos Ramón Viva. Ay, este es de Colón, que el Señor bendiga, profesor Carlos Ramón Viva, siempre se comunica y tenía días que nos llamaba. Ese quiere decir que ya están escuchando el radio en Colón, bendito sea Dios, entonces. Buen día, Dios les bendiga, es Arfirio en sintonía. Un saludo para el ingeniero Arfirio, para Nerza, para todos ellos. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Les fortalezca por la desaparición de su papá. Por Dios su papá, bueno. Al ingeniero Arfirio. Bueno, a toda esa gente que tiene, que debe tener y anhela tener buenas noticias, Señor, bendito sea Dios. Y por los que se fueron, porque ya se fueron, nosotros saber que el Señor nos da la bendición, porque creen en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, nos despedimos, ya se decidió, señores. Será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor, que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos, Isidro. Abraham. En la música. Nos vamos entonces. Dios les bendiga. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.